Gracias, efectivamente como ustedes acaban de adelantar, la situación de los productores de arroz de la línea noroeste y otras partes del país continúa siendo precaria por los altos costos de producción que garantiza lo que es la cosecha de arroz. Ahora mismo nosotros como sector arrocero nos encontramos sumidos en una crisis sin precedente en la historia ya que los costos de inversión los cuales nosotros estamos teniendo hoy en día son muy elevados tomando en cuenta también el hecho de que el precio al cual nosotros estamos vendiendo a la fanega es muy bajo y nosotros estamos trabajando simple y llanamente para quedar con deuda. De no irse en auxilio, de no atenderse a ese reclamo definitivamente puede venir un colapso de la producción arrocera nacional y una quiebra masiva de nuestros arroceros. El productor no resiste el costo para la producción, el costo está mucho más alto que lo que ellos producen. Una funda de abono imagina que cuente de 3 mil pesos, donde un productor puede alcanzar la producción para cubrir todo su costo. Los productores de arroz manifestaron que tienen la esperanza de que el presidente pueda ceder a su petición para poder regularizar esta situación que le está afectando a miles de productores de arroz de todo el país. Es toda la información que tengo en estos momentos. Vuelvo con ustedes a los estudios.